El equipo de boxeo panda lleva varios años impulsando esta disciplina aquí en Pérez Celedón, con muchos esfuerzos para mantener la ventana abierta para que jóvenes desde los 11 años sean parte del deporte. Este miércoles los visitamos en una práctica en el polideportivo. Entonces hacemos muchos esfuerzos, como usted dice, para que todos tengan la posibilidad de acceder al deporte y practicarlo bien. Se necesitan guantes, vendas, protectores y algo que nos requiere mucho gasto son los fogueos. Y unos chiquitos sin foguearse no pueden llegar a competir porque puede ser hasta peligroso, ¿cierto? Entonces, bueno, también contamos con el comité de deporte, sin embargo, el comité tiene que distribuirse entre todas las disciplinas deportivas. Y las disciplinas son diferentes y requieren gastos diferentes. Gracias a Dios contamos con un grupo de apoyo bastante fuerte, amigos, papás de algunos de los chiquillos, conocidos míos, es una familia, de verdad. Ellos están pendientes muchas veces de qué forma pueden ayudar. Los participantes en este grupo destacan lo que significa el boxeo en sus vidas. El grupo es una experiencia muy bonita porque nos permite tener un lugar donde se puede hacer deporte, un deporte tan completo como el boxeo, que no a todo el mundo le gusta porque puede ser muy agresivo, pero se disfruta bastante. Practicándolo, levantándome las mañanas, corriendo, yendo a las peleas, en claro, es un deporte demasiado bonito y la gente que lo ha practicado sabe lo exigente que es hoy en día ser un boxeador o boxeadora. Y por eso realmente me gusta mucho porque no es cualquiera el que aguanta una disciplina así de difícil. Es algo muy importante para nosotros, ya que ir a competencias es algo muy sano para el segundo. Y es que más allá de la competencia, el boxeo es un deporte que aporta a la parte física y mental. Es un deporte muy completo junto con la natación, trabajamos todos los músculos del cuerpo a nivel neuronal, también requiere mucha exigencia, mucha disciplina. Es un deporte muy completo, mucha gente lo busca para bajar de peso, para practicar alguna disciplina, inclusive para tener control de su cuerpo en caso de tener que defenderse en algún momento, tener mayor seguridad, sube la autoestima de manera increíble. Es una excelente alternativa para muchas cosas. Este grupo tiene en planes realizar una actividad pugilística el próximo 18 de agosto. Estamos todavía en planeación, estamos esperando la confirmación del Comité de Deportes, pero vamos a hacer aquí unos sparrings, que es unas peleas sin resultado, parte de la preparación. Vamos a invitar al Comité de Moravia y al Comité de Osa. En una práctica nocturna de boxeo en el polideportivo pueden llegar entre 20 y 30 atletas. ¡Gracias!